Martes Martes Miércoles Puedes ver el sábado y domingo Te espero siempre, siempre a ti No sé, no sé cuándo volverás Y yo aún yo siento amor por ti Rápido, rápido, ven junto a mí Lunes Martes Miércoles Puedes ver el sábado y domingo Yo pienso siempre, siempre en ti ¿Por qué, por qué no me escribes más? Te has olvidado ya de mí Dímelo, 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 dímelo Lunes Martes Miércoles Puedes ver el sábado y domingo Te espero siempre, siempre a ti No sé, no sé cuándo volverás Y yo aún yo siento amor por ti Rápido, rápido, ven junto a mí Rápido, rápido, ven junto a mí Rápido, 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 ven junto a mí Me Rápido, 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 ven junto a mí A esperanza de verme